mi tema para este día es en seguimiento también a lo que comentaba Eduardo, la reunión del Fondo Monetario Internacional presenta un panorama donde, hola Eduardo, de regreso, donde dice hay una recuperación de la economía mundial encabezada fundamentalmente por dos locomotoras que son Estados Unidos y China, pero quizás los medios, incluyendo el economista, no le dedicamos tanto a lo que son los matices en la recuperación. Dice el economista en jefe del Fondo Monetario, el mayor riesgo en esta recuperación tiene que ver con que el mundo va a ser más desigual de lo que era antes del COVID, antes de la crisis, y va a haber una recuperación en varias velocidades. El primer factor que va a determinar la velocidad de recuperación es el éxito de la vacunación. Vamos a tener en una primera fotografía países que hicieron muy bien la vacunación y que van a poder restablecer actividades, por ejemplo, como el turismo, como la industria de los espectáculos, y toda esta cosa que a falta de un mejor calificativo se conoce como economía del contacto cercano, que va desde actividades como las que hace un peluquero, una peluquera, todo lo que tiene que ver con restaurantes y por supuesto turismo y convenciones. En ese sentido, lo que dice el Fondo Monetario, el otro factor que va a determinar mucho, cómo van a quedar los países en este escenario de recuperación, tiene que ver con la calidad de las políticas públicas. En una primera etapa es qué tan eficaces fueron para hacer llegar los recursos a los grupos más golpeados por la pandemia. En buena medida, esto tiene que ver con política social, cómo se atiende a personas que perdieron el empleo, cómo se atiende a personas que por sus condiciones ya eran vulnerables. Estoy pensando discapacitados, estoy pensando adultos mayores, pero también estamos pensando en personas que hasta hace año y medio formaban parte, por ejemplo, de una clase media, trabajadores del sector turismo que perdieron el empleo. Y en una siguiente etapa pone mucha atención el Fondo Monetario, es la política fiscal va a tener que ver con gasto público de calidad, inversión. Ahí pega con el tema con el que abrió Eduardo, es Estados Unidos está planteando un tema para reconvertirse, para poner al día su infraestructura, pero al mismo tiempo para convertirse en líder en economía verde. Decía Félix, son los puntos de carga para coches eléctricos, es la transformación del parque vehicular y otras cosas más. En el caso de México, tengo la impresión que en los tres temas tenemos todavía que terminar de hacer la tarea. La vacunación ha mejorado en ritmo, pero no estamos a la cabeza ni siquiera en América Latina. En política social es verdad que hay atención a adultos mayores, hay atención a comunidades vulnerables, campesinos, pero no tenemos programas, por ejemplo, para mis pymes, no tenemos programas para gente que perdió el empleo durante la crisis. Y por supuesto está el tema de inversión en infraestructura. ¿Sí, Félix? Yo, es que mi pregunta, y aquí el tema es, el tema de repartir dinero tanto a adultos mayores como a las personas que no tienen empleos, mal llamados ninis, pues tampoco significa que haya programas de atención, porque no se está desarrollando empleos, no se les está desarrollando en otras capacidades que a lo mejor van a hacer falta. El dinero no se está volviendo productivo. Ese es un gran problema, ¿no? En todo el mundo se dieron programas de apoyo sin que hubiera ningún requisito a cambio. Inglaterra o Gran Bretaña puso en marcha programas donde literalmente les pagaba el sueldo, por ejemplo, a los trabajadores de restaurantes. En ese momento era la única manera de evitar que la cohesión social se desfondara. En Estados Unidos le están dando mil cuatrocientos dólares mensuales, porque suena muy bonito, Félix, que regresen a trabajar, ¿sí? ¿Dónde? No, pero es que no me refiero a eso. ¿Cuáles empleos? No me estoy refiriendo a eso. Así lo entendí yo, ¿eh? No. Sí. Lo que lo que está claro, Félix, es se considera que ese tipo de política social es para un momento de la crisis, no puede ser permanente. De acuerdo. Y eso sí, es prácticamente todo el recetario, digamos, económico o de política social enfatiza eso. Puedes apoyar a esos grupos, pero no puede ser un apoyo permanente por varios años. ¿Sí, Pablo? A ver, en. Marco. Perdón, Eduardo, ya estás en regreso. Me callo. Me quiero más visto, aquí estoy. Te oí, perdón. Hola. A ver, el Fondo Monetario Internacional dio también pronósticos positivos del crecimiento de México, el cinco por ciento. Creo que hace una similitud con lo lo mismo de crecimiento de Canadá, pero también planteó que se incrementar en México el ISR para quien gana más, que es el tema de grabar propiedad, herencias, aplicar tributos verdes, y que ese tema es el que platicamos con Luis Miguel de cómo va a afectar a las empresas. Treinta segundos, quedan treinta segundos. Que apenas sobrevivieron. Marco rápidamente para que concluya. Los tres reglones estamos muy mal en México, así que vamos a estar a la saga en la recuperación, por lo visto. Luis Miguel. De manera muy rápida. Todavía hay cosas que hacer. Yo insisto, mejorar vacunación, mejorar política social y mejorar política de inversión. Hay margen para hacerlo, lo que no sé si haya voluntad política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.